Marcos Moreno, la acordeón, compa, también tiene cantantes, tal cajero, tal tamborero, tal churuquero, tal oscoristas, ok, preparado, vamos entonces a brindarle un tremendo tema, déjenme darme la vuelta por acá, compa, que no me gusta anunciar así, que espalda para el público, bien, ahí está para ustedes, Marcos Moreno toma la acordeón y brinda el tema que lleva como título, el regalito. Marcos Moreno Yo vengo de Panamá, yo vengo de Panamá Y le traigo regaliento que se que se va a gozar Ay, ya se me va, ay, ya se me va Ay, ya se me va, ay, ya se me va Ay, ya se me va, ay, ya se me va Ay, ya se me va, ay, ya se me va Ay, ya se me va, ay, ya se me va Yo vengo de Panamá, yo vengo de Panamá Y le traigo regaliento que se que se que se va a gozar Ay, ya se me va, ay, ya se me va, ay, ya se me va Yo vengo de Panamá, yo vengo de Panamá Yo vengo de Panamá, yo vengo de Panamá Y yo vengo de Panamá, yo vengo de Panamá Y yo vengo de Panamá Y yo vengo de Panamá Y yo vengo de Panamá ¡Ah, ah, ah! 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 ¡Ah, ah! ¡Ah, ah!